México cerró con dos oros, una plata, un bronce y dos cuartos lugares en las finales del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en Medellín, Colombia. Los oros fueron obra de Sebastián García y del equipo varonil, la plata la dio Daphne Quintero, el bronce por parte del equipo femenil. Esmeralda Sánchez y el equipo mixto quedaron en cuarto lugar. Mañana se disputarán las finales de Arco Recurvo.